Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira como se hace En esta ocasión aprenderemos a como compartir archivos con VirtualBox desde mi PC Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video Donde encontrarán un enlace a nuestra página web Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte VirtualBox es un software para virtualizar, es decir, para crear una máquina virtual gratis Sobre un sistema operativo Windows En donde podremos ejecutar aplicaciones o sistemas operativos que no queremos vincular con nuestro equipo original Así que puedes utilizar otro sistema operativo dentro del que tienes instalado en tu ordenador Para que en este segundo software puedas realizar configuraciones de manera independiente Esta aplicación es de uso frecuente a solicitudes como la instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos o peligrosos Entonces no quieres que algún virus infecte tu sistema operativo y tengas que formatear Sino que lo instalas en una máquina virtual y este no repercute en tu ordenador principal La manera más fácil de lograr compartir archivos con VirtualBox es arrastrando y soltando archivos Pero para ello se necesita realizar la configuración Entonces dentro de la configuración debes seleccionar general, luego avanzado y en arrastrar y soltar Donde debes seleccionar en qué sentido se realizará la transferencia de archivos De manera bidireccional, es decir, en ambas direcciones o de un sentido al otro Esta es la opción a elegir Con el anterior proceso puedes mover archivos de la forma más rápida, pero solo en poca cantidad Y un huésped no puede escribir sobre una carpeta del anfitrión Por lo que de esta manera deberás crear una carpeta compartida para solucionar el problema Ahora bien, para realizar este procedimiento debes abrir VirtualBox e iniciar tu máquina virtual A continuación ve a configuración y luego carpetas compartidas Allí le das clic al símbolo de más y te aparecerá un cuadro de diálogo en donde especificarás la ruta de la carpeta que deseas compartir Cuando tengas todo lleno, confirma todo antes de salir Ya tienes tu carpeta compartida creada Puede que quieras entrar a una carpeta compartida, pero esta no te dejes sobreescribirla o eliminarla Porque no eres el usuario o administrador Para ello debes de otorgar los permisos necesarios y asignar el propietario para ambos usuarios El anfitrión y el invitado Para ello, ve la ruta de la carpeta y haz clic sobre ella con el botón derecho del mouse Allí busca la opción Propiedades, Seguridad y Opciones avanzadas Una vez allí se abrirá una ventana emergente donde se muestra quién es el propietario de la carpeta Por lo tanto el que tiene los permisos sobre ella Entonces debes asignar un nuevo propietario Para ello, da clic en la parte superior en Cambiar propietario Y selecciona Opciones avanzadas y la opción Buscar ahora Allí selecciona tu cuenta y acepta Retrocede y en la pestaña donde sale la lista de propietarios Deberá de aparecer el nombre de tu máquina A continuación seleccionalo y haz clic en Aplicar y Aceptar Con eso ya puedes acceder a la carpeta Y listo De esa manera podemos compartir archivos con VirtualBox de mi PC fácilmente Y esto ha sido todo por este video Si te ha servido no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Hasta la próxima